El concepto en Venezuela de la salud pública surgió con Hugo Chávez, con la revolución bolivariana a partir de Barrio Adentro en el año 2003. De eso no tengo ninguna duda, así será escrito en la historia. Y a partir de allí se inició un proceso gigantesco de inversión pública, hay que ver la inversión que se ha hecho en Venezuela, gigantesca y acelerada, que es la otra cosa, no una inversión espaciada en el tiempo, en 10 años, 20 años. Lo que había que hacer, como dice el comandante Fidel Castro, lo que se pudo hacer en 20, 30 años, en Venezuela se ha hecho, en 5, en 8. Un milagro para que salga la derecha amargada a decir que en Venezuela no hay salud para el pueblo. No dejo de reconocer que hay problemas, claro que hay problemas. Los estamos atendiendo y aquí voy a hacer anuncio de recursos y de planes para seguir avanzando, sobre todo a nivel hospitalario. En la gran tarea de recuperar los hospitales, como lo ha hecho el Seguro Social, que ha puesto un método de administración, gestión, dirección correcta de los hospitales. Todos los hospitales los vamos a recuperar y los vamos a poner al nivel más alto que deben tener. Y debemos después mantener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!